En el capitulo anterior de Casimocho TV Al final del video, todas las muertes seran intercambiadas por Lucky Blocks Usted no aprende, ¿verdad? ¡No, no, no! ¡Limpiérrumpete! ¡No! ¡No, pero no! ¡No me vas a hallar así, calavera! ¡Tienen armas! ¡Eplosión por todos lados! ¡Tapate! ¡Tapate mi hijo! ¡A mí no me dispare, loco! ¡A mí no! Muy bien, primer Lucky Blocks, bien. Vamos, que me quedan 8. A ver, ¿qué me toca ahora? ¡Hoy! ¡Un aljibe! Bueno, el aljibe no pasa nada. A ver, tiramos la monedita, por favor. ¡Que no explote por las dudas! ¡Que no explote por las dudas! ¡Que no explote! ¡Que no explote! ¡No! ¡No, no! ¡Me quedaba todo bien! ¿Por qué? ¡No, no! ¡Perdí! ¡Mi casa! ¡Cómo habría quedado! ¡MachicochiTV presenta! Muchas aventuras, desafíos por lograr Muchos universos, mil batallas conquistar Porque en los cielos, magia se ve Siempre junto a casi mucho TV En los cielos, locuras también Siempre junto a casi mucho TV ¡Casi mucho, casi mucho, casi mucho TV! Casi mucho, casi mucho, casi mucho te ven mi isla, no, 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 mi isla está totalmente destruida Casi no, sirena, princesa, dejen de conversar ustedes ¿no ven lo que está pasando? la isla de Casi Mocho está totalmente destruida a la piruleta y ahora, ¿quién va a ayudarme? ¡amá! vosotros ¿qué, qué, 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 qué hacen ustedes? ¡A la piruleta! ¡Son los hijos de Casimocho el Constructor! ¡Mirá! ¡Casimocho el Constructor tuvo un hijo con un dinosaurio! ¿Qué? ¿Sosotros somos los ayudantes de Casimocho el Constructor? No, 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 los aprendí desde Casimocho. ¡Ah! ¿Son los ayudantes de Casimocho el Constructor? ¡Mirá! Sí, yo soy de otra era. Sí, así es. ¡Vinieron los empleados de Casimocho! ¡Uy! ¡Una pregunta, una pregunta! ¿Qué? ¿Esa es la de allá? ¿Está soltera? No, 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 no. Chicos, 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 vengan para acá, vengan para acá, vengan para acá, vengan para acá. Les voy a decir algo, les quiero aclarar algo. Vuelvan para acá, vamos a hablar, vamos a hablar acá. La chica que está acá adentro va a ser mi novia y va a ser la futura esposa de Casimocho. ¡Ser mío! ¡No, no, no! Ustedes no pueden llegar y querer robarse mi novia. Tranquilo, chicos. Si quieren una chica, miren, acá tengo para presentarles a Casimocho Princesa. Está soltera. ¡No, no, no, pero es para ti, es para ti, blogger. Te la quedas, ¿verdad tú? ¡Te la quedas! ¡Ay! Le dicen que es feo. Casimocho Princesa, qué malos que son. Y al final vinieron a ayudarme y están ahí tratando de ligar con las chicas. Estos tipos no tienen remedio. Esta es la cosa más ridícula que he visto en mi vida. Casimocho Constructamos en serio mal. ¿Seguro que no son los aprendices de Casimocho Lop acá? ¿Y quiénes son estos? Déjenme presentarlos, miren. Acá tenemos a Casimocho Lop, tenemos a Casisirena, tenemos a Casis Princesa, tenemos a Casis Tarzana ahí que lo odio con toda mi alma malvado. ¿Qué? ¡Te odio! ¿Qué hizo Casimocho que lo odie? ¿Qué hizo? Eh, digamos que se mete en mi relación que voy a tener con Harley Quinn. ¿Y por qué no lo botas? Lo podríamos echar de la isla, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y por qué no le consigues a una chica? ¿Y no le consigues a una chica? Que justo podría matarlo a ella. Es verdad, le podría presentar a Casis Princesa y se ponga de novio con ella. Sí, me parece que se están mirando, mirá. Se están mirando y Harley Quinn está llorando contra el muro. Mirá, se puso a llorar. Eso no me lo esperaba. Como verán, mi vida fue destruida por un Lucky Blocks. Está totalmente rota. Acá tenemos a Casimocho Lucky Blocks y acá tenemos a Chocobo. Chocobo Mocho. Encontré a alguien. ¿A quién encontraste? Amigo, encontré a alguien. No sé, alguien como tú, pero diferente. ¿A verdad? ¿Qué tiene que hacer? Ay, mirá, Casinoop está metido acá abajo del agua. Oye, ¿qué tiene la mano? ¿El caca? Sí, tiene caca en las manos, cuidado, no lo toquen. Ayúdenme, tenemos que sacarlo de acá. ¿Cómo hacemos para sacarlo? A ver, vamos a romper para que pueda salir. ¿Alguien tiene un pico? Así le hacemos un camino. ¡Aguanta, Casinoop, aguanta! Que no se ahogue, por favor. ¿Y quién es este? Voy con el pico. Tranquilo, ya te vamos a rescatar. ¡Aguanta, amigo! ¡Roma para arriba, a ver si puede salir! ¡Vamos, Casinoop, tú puedes! ¡Sal del agua! ¡Casinoop, no te mueras! ¡Ahí está saliendo! ¡Sí! ¡Salió, mirá! ¡Salió del agua! ¡Vení, amigo! ¡Se volvió a ir! ¡Se volvió a ahogar! ¡No! ¡Se va a caer a la lava! ¡Cuidado! ¡Cuidado, que se cae a la lava! ¡Casinoop, no! ¡Casinoop, no! ¡No! ¡No! ¡Quídate! ¡Quieto! ¡Quieto ahí, quieto ahí, quieto ahí! ¿Eres tonto o algo así? ¡Estoy viendo unas lanas! ¡Es mi monumento eso! ¡Tengo que completarlo para poder ganar el juego! ¡No, no! ¡Sí, sí! ¡No lo toquen, no lo toquen! ¡No me lo rompan, por favor, eh! ¡Es muy importante para mí! ¡No! ¡No me peguen! ¡Vamos! ¡Vengan, ayudanme a reconstruir la casa! ¡Vamos, nosotros podemos! ¡Vamos! 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 Deje de pelearse, tonto! Que cansado que estoy! Esto de construir y arreglar toda la isla fue terrible! Muchachos están bien? Pueden levantarse? Si estoy bien, me quedé dormido! Muchas gracias chicos! Muchas gracias por ayudarme! Aferramos todo el lugar y les construyeron una casita también a Casinoop acá, quedo muy bonita Lástima que dejaron enterrados a mis compañeros acá abajo, donde esta el agujero que había hecho yo para poder verlos? Acá abajo tengo una cueva, después vamos a ver como sacamos a los demás, opa! La cueva abajo de la casa de Casimocho Tenemos a mirar a Casinoop Dejen de pegarse chicos por favor! Esto es casi mucho tiempo para deshacerme de ellos se portan re mal! Chicos, chicos, tengo una idea! Que les parece si vamos a buscar una nueva pieza del monumento? Buenisimo! Tengo un plan, les voy a decir que me acompañen y después los voy a dejar abandonados! Si son ustedes diabólicos! ¿Tienen espada? ¿Tienen algo ustedes? Me llevo dos panes, tres de estos Mirá lo que encontré! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué? Armaduras! Ah, mirá tienen armaduras, todo bueno! Pónganse, vístanse chicos! Vamos chicos, vamos! Les voy a mostrar la isla que vamos a visitar el día de hoy! Acompáñenme! Es por aquí, miren! Eh! ¿Qué haces acá? Es que yo estaba aprovechando de ir para acá! ¿Cómo sabías que íbamos a venir para acá? Una vaca verde! Una vaca verde! Una vaca alienígena, cuidado! Cuidado, cuidado! Uh! Muy bien, ellos vamos a acercarnos con cuidado! Despacito, no se caigan chicos! No, no, no! Ya estoy acá arriba, eh! No se ustedes! A ver, a ver, a ver! Yo los estoy esperando acá! Si, si, si! No se acerquen mucho que están las vacas ahí mirando! Ahí vienen! Ahí vienen! Ahí vienen! Ahí vienen! Acaben con ellas! Pégale! Mira vaca! Vaca salinígena son! Uy! La matamos, la matamos! Ahí hay otra! Ahí hay otra! No me voy a pegarnos! Cuidado, cuidado! No, 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 no! Que miedo esas vacas! Encontré una vaca! Encontré! Son vacas infectadas! Ay! Ahí! Encontré un casimocho! A ver! Córrense! Déjame verlo! Cuidado! Te daño! Quienes? Quienes? No hay ningún casimocho acá! Esa es una vaca! Si! Encontré un casimocho vaca! Que está como loca! A ver! A ver! No! Si! Es un casimocho vaca! Mirá la cara! Es que te ayuda la mas оп blendanza! Es que no me pegás! No me pegás! Por favor! Está enojadísima! Está enojadísima! No! 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 No le pegues! No le matan! No le matan a mi casimocho, por favor! Que me lo quiero llevar! ¿No, quien me lo pegó? NOOOO! A ver si está acá abajo! No! No está tampoco! Para que los traje! que me mataron casi mucho vamos a buscar ahora a ver si encontramos la pieza del monumento a ver vamos a buscar aca lo encontraste donde donde esta a ver hay hay un cofre hay un cofre lo veo lo veo si ahi voy ah llegue llegue a ver si la lana celeste encontramos la lana muy bien bien lo logramos a ver vamos a poner la pieza del monumento ahi esta azul 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 no se como voy a hacer para echarlos de mi casa ahora y como para que se vayan ahora jajajaja hola yo te ves lo que quiero ver aventuras veras tu lo podras creer yo te ves es lo que quiero ver suscríbete y dale like nadie nos puede parar si cada vez somos más ya no no no